Hey pero que voy a hacer, pero que voy a hacer, tu gana, pero yo no se cantar, bueno suelta la minuquia Hola soy Chupipa, soy un poco loquito, pero no mas que vine a cantarles un pedacito Ya ya acabé, ya acabé No mucho, síguele Ok Vengo cantando esta canción, desde San Catacarina Nuevo León Vengo improvisando con el DJ Yatos Mira, de lo lejos de aquella montaña, se divisa una silueta ¿Y que será esa silueta? Tu abuelita en bicicleta Hola soy Chupipa, soy un poco loquito, pero no mas que vine a cantarles un pedacito Chupipa, soy un poco loquito, pero no mas que vine a cantarles un pedacito Chupipa, soy un poco loquito, pero no mas que vine a cantarles un pedacito